Hoy vamos a hablar de el Mundial 82. ¿Cuántos años tenías vos? 82. Un año. Bueno, vos no lo viviste. Año 82, Guerra de Malvinas. También, por supuesto, el Mundial de España, donde Argentina quedó eliminada en la primera fase prácticamente. Pero bueno, la duda está. Ahora, ¿tendría que haber venido Argentina al Mundial de España? Lo vemos y escuchamos de la mano de un memorioso, Beto Gaitán. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y estamos aquí, entonces, en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y bueno, hoy nos hemos venido a un lugar muy bello, muy característico de la ciudad de Brinkman, que es esta rotonda, donde se encuentra, como ustedes podrán ver, emplazado el monumento en honor a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Estamos en el año de los 40, justamente cumpliendo los 40 años del inicio del conflicto bélico del Atlántico Sur con Inglaterra. Pero en el día de hoy vamos a combinar los acontecimientos que se refieren a este conflicto bélico, pero con algo que también tiene que, o va a tener mucha importancia, o ya la tiene, mucha importancia en este año para todos los argentinos, es decir, la combinación de este hecho histórico que llega mucho al corazón de todos los argentinos, que es nuestro derecho soberano sobre las Islas Malvinas, la guerra en sí, los veteranos, nuestro eterno homenaje a los héroes de Malvinas, y el fútbol, el fútbol como hecho deportivo, como hecho cultural, como hecho que atraviesa todas las características y la forma de ser del ser argentino, justamente del Argento. ¿Cómo conjugaron el fútbol con la guerra de Malvinas? ¿Por qué? Porque contemporáneamente, en ese año, en 1982, se va a dar el Mundial de Fútbol de España, España 82. Y justo en el mes de la guerra, sobre todo cuando más se desarrolló la guerra, en el mes de junio, es cuando comenzó el Mundial de Fútbol en España. Y nuestra selección, que venía de ser campeona del mundo en Argentina 78, hacía su participación. Y bueno, la gran controversia que se originó en aquel momento, a ciertos niveles, no en tanto la población, y posteriormente a la guerra y al Mundial, fue ¿deberíamos haber participado del Mundial de Fútbol cuando nuestro país estaba en guerra? Bueno, justamente Daniel Pasarela, el gran capitán del año 78, también fue partícipe de la selección de 1982. De hecho, la selección del 82 tenía la base de la selección campeona de 1978 y le habían incorporado dos figuras notables de la selección campeona del mundo de 1979. Es decir, Diego Armando Maradona, dos juveniles, Diego Armando Maradona y Ramón Ángel Díaz. Dos estrellas que prometían muchísimo para el fútbol argentino. La gran discusión en aquel momento fue si debíamos participar o no debíamos participar del Mundial. La cuestión es que sí participamos. Y de hecho, Daniel Pasarela, como dijimos antes, el gran capitán, en algún momento manifestó posteriormente todo esto, no deberíamos haber participado. Fue una cuestión que se debatió internamente en la selección argentina, pero privó fundamentalmente aquello de, por lo menos le queremos dar una alegría o distraer un poco a la gente, en el buen sentido de la palabra, de la crisis o el momento tan difícil que estaba pasando en nuestro país. No nos olvidemos también que estamos en pleno proceso de la dictadura militar. Osvaldo Ardiles también habló en algún momento. A él le tocó justamente ser uno de los pocos jugadores en aquel momento que jugaba en el extranjero y de hecho jugaba en el Tottenham, un equipo de Inglaterra. Y le tocó vivir el inicio de la guerra jugando en ese equipo, en la liga inglesa, y comentó que, bueno, era aguchado por la hinchada de los equipos contrarios, etc. Pero aún así, cuando vuelve del campeonato mundial, ya terminada la guerra, fue recibido en el equipo inglés y continuó su carrera por unos años más en ese lugar. De hecho, inclusive a Ardiles le tocó vivir una situación personal, familiar muy dura. Un pariente, un primo de él era piloto y Cae, justamente es uno de nuestros héroes de la guerra de Malvinas. El punto entonces era discutir si fue bueno haber participado o no. Los soldados podían escuchar o no los partidos de fútbol, en realidad no. Las comunicaciones no eran buenas. Hay algunos testimonios de soldados que manifestaron escuchar algunos partidos en las trincheras, en los pozos de zorro, escuchando Radio Uruguay. De hecho, el primer partido de la selección argentina en 1982, que lo va a jugar contra Bélgica, por lo cual vamos a perder uno a cero, se jugó el 13 de junio de 1982. Justamente un día antes que se produzca la capitulación, es decir, un día antes que nos rindiéramos en Malvinas. Fue un hecho increíble, un hecho que aún hoy nos sigue atravesando en el sentido como sociedad. Aquello con lo cual abrimos la columna del día de hoy. Cómo un acontecimiento tan duro, tan grave como es una guerra, y cómo otro acontecimiento cultural, deportivo, que moviliza a masas, llegaron a conjugarse en algún momento. Y ahí aparecen distintas aristas. La utilización política, la necesidad de los deportistas de cumplir con su meta, de brindarse, y después lo que vino posteriormente, muy típico de la sociedad argentina, la crítica, el cuestionamiento, sobre todo cuando el resultado no fue el que a lo mejor todos deseábamos o todos queríamos, que era levantar una nueva Copa del Mundo. De hecho, íbamos a tener que esperar cuatro años más cuando Diego, en México, junto a la selección de Bilardo, pudiesen levantar nuestra segunda Copa del Mundo. Bueno, este es el tema que teníamos para hoy. La Guerra de Malvinas, por eso estamos aquí, en este monumento que rinde homenaje a nuestros veteranos, a nuestros héroes de guerra, y el Mundial de Fútbol, la guerra y el fútbol. Como dos puntos que de alguna manera chocan, pero se encuentran, y que movilizan a una sociedad. Esperando, como siempre, que les haya gustado, nos vemos el próximo lunes. Chau. Gracias Beto, excelente informe, muy bueno, muy bueno. Me encanta este bloque de historia, ¿no? Argentinos sin Domesticar TV, hoy, y bueno, lo decíamos con Beto en un momento, 40 años y todo lo que pasó relacionado con lo que nos tocaba muy de cerca hace 40 años.